En la sesión número 3, donde vamos a ver la fractura de húmero, fractura de cabeza de radio y también fractura de radio distal. Para esto se está enviando el link del pretest, para que tengan justamente un tiempo apropiado para poder empezar la sesión. Una vez que ya está enviado, empezamos la sesión. Vamos a ver el índice de temas, los puntos principales a tocar, que es la fractura de húmero, la fractura de cabeza de radio y la fractura de radio distal, como ya había mencionado. Vamos a empezar hablando justamente por la fractura de húmero proximal. Para esto hay que recordar un poco de la anatomía. Bueno, todas las estructuras anatómicas que debemos tener en cuenta para poder hablar de una fractura a este nivel. Entonces, acá tenemos el húmero, la cadáverícula y la escápula que está justamente con el coracoides. En este lado, de mi parte derecha, vamos a poder ver que con una línea está la fisis, ¿ya? O también va a estar denominado el cuello, esta línea azul, mejor lo voy a poner de azul, ¿ya? El cuello, ya, el cuello anatómico. Sí, y con lo de rojo que pueden ver acá, los puntos rojos, ese va a ser más que nada el límite ya externo de la cápsula articular del hombro, ¿ya? Y las líneas de punto rojo van a ser el cuello quirúrgico. Hay que establecer muy bien estas estructuras porque después vamos a hablar de las fracturas, ¿no? A nivel de estas importantes estructuras anatómicas. Después están las tuberosidades, ¿no? Mayor, menor, que vamos a ver en los sitios de inserción de los tendones, ¿no? Del músculo del manguito rotador, la tuberosidad mayor, ¿no? Que se encuentra en el parque lateral, más que nada, a la cabeza del húmero en aspectos superior de este hueso, ¿no? Por eso también acá vemos el troquíter, ¿no? El cuello quirúrgico que ya hemos mencionado, el cuello anatómico, ¿ya? Y el troquíter, ¿sí? Y la corredera bicipital, más que nada. Y hay que acordarnos también que el húmero tiene en su lado posterior un surco, que es el surco humeral o surco radial, por donde va a pasar el nervio radial, que también va a ser importante hablar de él. Y acordar que en el cuello quirúrgico, aquí vamos a encontrar también la arteria circunfleja. Y eso lo habíamos mencionado en la sesión anterior, la arteria circunfleja. Y también los músculos adyacentes, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Después, ahora sí, hablando específicamente de la fractura del húmero proximal, vamos a ver que esta fractura va a ocurrir en la región del húmero cercana al húmero, ¿ya? Esta área va a incluir más que nada la cabeza del húmero, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, y los tubérculos mayores y menores que habíamos mencionado, ¿no? El troquítero. Y este tipo de fracturas en este lado proximal del húmero son más que nada comunes en personas mayores. ¿Por qué? Debido a más que nada caídas, ¿ya? Caídas. Y también pueden involucrar diferentes estructuras anatómicas, como la articulación del húmero. Sí, acá podemos ver, podemos apreciar justamente una fractura, ¿no? Al nivel del, ¿cómo se llama? Al nivel proximal del húmero, ¿no? Y para esto debemos justamente identificar los trazos de fractura que recuerdan, ¿no? Los, este, fracturas del cuello anatómico, fracturas del cuello quirúrgico, fracturas del tubérculo mayor, fracturas del tubérculo menor, ¿ya? Después, ¿cómo vamos justamente a diagnosticar, dar un diagnóstico justamente de este tipo de fractura de húmero proximal? Primero, viendo la clínica, ¿ya? La clínica de fractura. Esto lo vamos a seguir repitiendo y vamos a seguir preguntando. Ciara, ¿nos puedes decir cuál es la clínica de una fractura? Ah, sí, bueno. Siempre el dolor, inflamación, crepitaciones, movilidad normal, deformidad, edema, eso. Perfecto. Entonces, eso va a ser la clínica, la fractura que lo vamos a repetir en toda esta sesión y en todas las clases también que siguen viniendo. Pero esto, para complementar, vamos a también añadir exclusivamente para la fractura proximal del húmero, el signo de Génike. ¿Ya? Signo de Génike. El signo de Génike no es más que nada que una equímosis. ¿Ya? Equímosis. ¿Equímosis en dónde? ¿En dónde vamos a ver esta equímosis? En la cara interna, ¿ya? Del brazo y también en la cara externa del dólar, ya que va, más que nada, va a ser un indicio de una fractura proximal del húmero, ¿ya? Como ya saben, la equímosis en estas áreas se va a llevar a cabo a consecuencia de un sangrado interno de la región de la fractura, ¿no? En este caso proximal del húmero, que puede dañar vasos sanguíneos en la región y el sangrado puede extenderse, ¿no? A niveles cercanas y crean un patrón característico de este, como ven en esta imagen, ¿no? Entonces es sugestivo, indicativo de fractura de húmero proximal, ¿sí? Después vamos a ver, también hay que sumarle la sensibilidad, ¿no? Sensibilidad más. La sensibilidad aumentada en el área, ¿ya? Así vamos a justamente dar como que un diagnóstico en conjunto a las imágenes, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Hay varias proyecciones hablando de la radiografía, ¿ya? Tenemos varias proyecciones, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la incidencia antero-posterior, ¿no? Del húmero proximal. Más que nada una antero-posterior corregida. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que el paciente esté a unos 45 grados. ¿Ya? Unos 45 grados con la placa del tórax, ¿no? Como ver aquí. ¿Ya? Con la placa del tórax. ¿Para qué? Para que el rayo vaya a la punta de la escápula y podemos identificar mejor este tipo de fractura de húmero proximal. ¿Sí? Después tenemos el perfil de la escápula. Voy a poner... El rojo. Perfil de la escápula. Una proyección, dos proyecciones. Perfil de la escápula. ¿Ya? Más que nada, también el paciente está en un ángulo de 45, la placa del rayo es X, pero el rayo va directo a la punta de la escápula. ¿Ya? Después tenemos la proyección, este, como ves aquí, como ven aquí, la proyección lo voy a poner de otro lado. A ver. La proyección axilar, ya tiene un nombre, de este, Belpau. ¿Ya? La proyección axilar de Belpau. Más que nada, es una proyección axilar que se puede tomar con dos formas, ¿no? Siendo, además, la más aconsejable para este tipo de fractura en el área proximal del húmero. ¿Ya? También se puede pedir, también, tomografía, ¿no? Para obtener una imagen más detallada de las fracturas complejas, evaluar una implicación articular, planificar la cirugía, si es necesario. O una visualización 3D-6, que también así lo requiere, ¿no? La situación, ¿no? La lesión. Después, vamos a hablar de una clasificación en el, para húmero proximal, que es la clasificación de NER. ¿Ya? La clasificación de NER, más que nada, es un sistema utilizado para predecir el pronóstico y guiar el tratamiento adecuado, ¿ya? Y la clasificación se va a basar, más que nada, en la ubicación y desplazamiento de los fragmentos óseos, ¿ya? ¿Cuáles fragmentos óseos? Ahorita vamos a ver. Por ejemplo, el tipo 1. Vamos a ponerlo. A ver, aquí. Acá. El tipo 1, ¿ya? Va a ser una fractura no desplazada. Va a ser una fractura no desplazada, es decir, que no va a tener, va a ser una fractura del húmero proximal sin desplazamiento significativo del fragmento óseo, ¿ya? Y, este, generalmente va a guiar un tratamiento de inmobiliación para el lado conservador, ¿ya? Como un cabestrillo o una férula. Después, está el tipo 2, en el tipo 2 va a ser, y ahí vamos a tener una fractura desplazada, una fractura desplazada, ¿sí? Con compromiso del cuello quirúrgico. Más cuello quirúrgico. Después, vamos a tener, este, el tipo 3. En el tipo 3, ya vamos a ver una fractura con combinación de la cabeza humeral, ¿ya? Una fractura con combinación de la cabeza humeral, ¿ya? Y, después, el tipo 4, ya que es el último, es, puedo poner a este lado, es más que nada una fractura que va a involucrar el acromión y el tubérculo mayor, ¿ya? Fractura que involucra el acromión más tubérculo mayor, ¿ya? En este tipo 4, obviamente, que la interacción va a ser quirúrgica, ¿ya? Porque puede ser, este, necesaria para abordar tanto la fractura proximal como las fracturas asociadas del acromión o del tubérculo mayor, ¿sí? Esa sería la clasificación de NER, ¿ya? Y también nos indicaría, ¿no? Por ejemplo, en el, en el tipo 1, más que nada, vamos a poner esto, ¿no? En el tipo 1, más que nada, sería conservador. Conservador, porque no tiene, no tiene ningún, este, desplazamiento de la fractura. El tipo 2, ya ahí sí veríamos una reducción, este, cerrada y una fijación percutánea, o también una fijación interna, ¿no? Después, en el tipo 3, también, este, puede ser tratado con cirugía, ¿ya? En el tipo 3, como es combinación, cirugía, lo voy a poner en otro color. Y el tipo 4, también quirúrgico, para tratar las, las, las fracturas asociadas, ¿no? Como que sea el acromión o, justamente, el tubérculo mayor, ¿sí? Entonces, vamos a seguir repitiendo, en el conservador vamos a poder usar inmovilización o cabestrillo, ¿no? Un yeso que permite la curación ósea y también fisioterapia. Y en el tratamiento quirúrgico, tiene que ser fracturas desplazadas o con minutas o que afecten la articulación, ¿ya? Ahí sí se puede utilizar diferentes métodos, ¿no? Artroplastía, fijación interna, reducción cerrada o fijación percutánea, ¿sí? Y, este, después, vamos a ver, en las fracturas de diáfisis de húmero, en unas, vamos a hablar de unas generalidades, las diáfisis de húmero, es una fractura más que nada que ocurre en la parte central del hueso, ¿no? En la parte central del hueso, como podemos ver aquí, en esta parte, luego con el otro color. La imagen, ¿no? Una fractura, este, central del hueso, ¿no? Que la diáfisis, recuerden, es una sección larga, ¿ya? Y tubular del húmero que se va a extender entre la epífisis próxima y la epífisis distal, ¿ya? Hay que ubicarnos bien para poder hablar, justamente, de los trazos de fractura. Pueden ser causados por traumatismo directo, caídas, impactos, ¿ya? Y que puede presentar, justamente, diversas características dependiendo del mecanismo de lesión, ¿sí? Para esto hay que recordar, justamente, también, el recorrido del nervio radial, porque aquí es muy importante, ¿no? El nervio radial, como ya lo habíamos explicado, va a pasar de acá, nervio radial, ¿ya? El nervio radial se va a originar de C5 a T1 en el pésor brachial y en el húmero proximal va a descender, ¿no? A través del surco radial, desde acá, surco radial, ¿ya? Del húmero. Y después se ubica en la parte posterior y ya en la diáfisis va a seguir un recorrido en espiral, como pueden ver acá en la imagen, ¿no? Y después, este nervio radial va a pasar a través del surco, a través del canal radial, ¿no? Y se va a establecer, como pueden ver acá, ¿no? Se va a establecer ya en la superficie, ¿ya? En la superficie, ¿ya? Se podría decir. Y cerca al hueso, ¿ya? Entonces, en su trayecto ya, en su trayecto distal y rama final, ya se va a ramificar en dos, ¿no? La profunda y la superficial. La profunda es que va a dar al nervio radial motor y la superficial al nervio radial sensitivo, ¿no? Que lo habíamos reposado en la sesión anterior. Eso es muy importante recordar de estas generalidades de la anatomía, más que nada, porque aquí vamos a ver que sí hay lesión, que hay una lesión cuando comprometes este nervio radial, ¿ya? Va a tener una lesión aquí, una afectación más que nada motor, ¿no? Motora. Después, también hay que distinguir los tipos de fractura de la diáfisis con un trazo simple, que se acuerda de la primera sesión que habíamos tenido. Un trazo con minuto, ¿no? De diferentes fragmentos óseos. También puede haber una fractura abierta o una fractura espiroidal, ¿no? Como la de aquí, de la A, ¿no? O una fractura también transversa, ¿no? Una fractura que atraviesa solamente el hueso en un ángulo recto respecto al eje del húmero. También es importante recordarlo. Después, vamos a ver aquí, por ejemplo, las imágenes en radiografías. Podemos distinguir lo que es en la diáfisis del húmero. En esta imagen primero que estoy mostrando, ¿qué trazo tendría la fractura, Ciara? ¿Es transverso? Ya, sí, es una fractura de trazo simple en cuña por minuta. Es de trazo simple. Ajá, de trazo simple, correcto. Y esta de aquí, ¿me voy a acercar más? En espiral, me parece. En espiral, perfecto. Y en la K última, cuando hay múltiples fragmentos... Con minuta. Con minuta, perfecto. Así distinguiríamos justamente los diferentes trazos de fractura en una fractura de diáfisis del húmero, ¿sí? Después, para el tratamiento, vamos a ver que va a haber un tratamiento conservador, ¿no? Más que nada, para fracturas, recuerden, fracturas no... Bien grande. No desplazadas. ¿Ya? No desplazadas o mínimamente desplazadas, ¿ya? Se va a utilizar más que nada un yeso, vendaje, ¿no? O diferentes ortopédicos que también existen en el día de hoy, ¿no? Para inmovilizar más que nada. La fractura. Después, también recordemos que el tratamiento ortopédico conservador va a ser de una fractura aislada, ¿ya? Una fractura aislada, es decir, una fractura de bajo... De baja energía. ¿Ya? De baja energía. Y también diferentes ángulos que puede tener, por ejemplo, la radiografía anterior de 20 grados, angulación en radiografía lateral 30 grados o cortamiento de 2 centímetros, ¿ya? Hay que recordar que se emplea yeso colgante o también o ortesis, diferentes ortesis que en el día de hoy podemos ver, ¿ya? En el tratamiento quirúrgico, más que nada, aquí sí va a ser para fracturas desplazadas. ¿Sí? Fracturas desplazadas. O fracturas donde tiene diferentes fragmentos óseos, que son las cosminutas. O también fracturas abiertas. ¿Sí? Indicaciones, algunas indicaciones para un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Donde se puede hacer una fijación interna, ¿no? Usando placas y tornillos para estabilizar fragmentos óseos. O una reducción cerrada con una fijación percutánea también, ¿sí? Recordemos que en el quirúrgico, algunas indicaciones absolutas son las fracturas abiertas, ¿no? O también las fracturas con hombro o codo flotante. ¿Sí? O codo flotante también. O también si vemos, nosotros determinamos que hay daño vascular. ¿Ya? Un daño vascular. O, este, una lesión también, este, del nervio radial. ¿Sí? O también si hay bilateralidad. Perdón, bilateralidad. O sea, que haya sea traumática o mioloma múltiple, ¿no? Pero más que nada serían estas, estas seis de aquí, ¿ya? Que serían justamente indicaciones absolutas para el tratamiento quirúrgico, ¿ya? De una fractura de diáfisis del húmero. Recordar aquí, ¿ya? Recordar aquí que esta es una fractura... ...tal del húmero. ¿Sí? Se llama Holzer-Wazzer, ¿ya? Es más que nada de una fractura cristal. Este sí va a tener afectación. Y es un atrapamiento también del nervio radial, más que nada. ¿Sí? También hay que mencionarlo porque es muy importante también. Después tenemos, vamos a pasar a la fractura de cabeza de radio. Ya, para esto vamos a hablar de algunas generalidades también. Que la fractura de la cabeza del radio es una fractura que va a ocurrir, más que nada, en la parte superior. Justo en el codo. Aquí, en la parte superior del hueso. Lo ponen acá. A la altura del codo. Y hay que recordar que la cabeza del radio es la porción proximal del hueso, ¿no? Y es fundamental para la movilidad y estabilidad de la articulación del codo, ¿ya? Estas fracturas son relativamente comunes y resultan de traumatismos tanto directos como caídas con el brazo extendido. ¿Sí? Después, para su diagnóstico, podemos hacer radiografía con incidencia, más que nada, antero-posterior o lateral. Tomografías, ¿no? O resonancia magnética, así que evaluamos un tejido, perdón, un daño en tejidos blandos, ¿no? O la posibilidad de que estén dañadas también las articulaciones adyacentes. Pero, más que nada, a la hora de hablar de fractura de cabeza de radio, vamos a tener que hablar, ya, de la clasificación de Manson. La clasificación de Manson, o sea, no existe, comentarles que no existe un sistema ideal, más que nada, para la clasificación de fracturas de cabeza de radio, pero la clasificación de Manson modificada, ya, es la que se utiliza con mayor frecuencia, ¿ya? Con mayor frecuencia, esa clasificación. Y se basa, más que nada, solamente en la apariencia radiográfica, ¿sí? Y se modificó a cuatro tipos, ¿ya? Que son, el tipo 1, ¿ya? Que es una fractura no desplazada, ¿ya? Oco con minuta mínima, que pueden ver, justamente el trazo de fractura, lo voy a ver de rojo, de azul, perdón, ¿ya? No desplazada o con minuta mínima, ¿ya? El tipo 2, el tipo 2, ya podemos ver, justamente la fractura ya está desplazada. El fragmento óseo se está desplazando, ¿no? Acá se puede evidenciar el desplazamiento del fragmento óseo que tiene la fractura, ¿no? O hay con minuta, justamente, con desplazamiento de los fragmentos. Ya, ese es el tipo 2. Después, le voy a poner otro color, el tipo 3, ya es una fractura más que nada con minuta. Pueden ver los diferentes, múltiples fragmentos óseos que tenemos, ¿no? No con minuta completa, más que nada, con fragmentación extensa, ¿ya? Acá también podemos ver la imagen, ¿no? Y acá también la radiografía, que no se puede expresar mucho por ahí, más que nada. Y el tipo 4, ya en el tipo 4 es más fácil de identificarlo, porque el tipo 4 ya viene con una luxación de codo, ¿no? Acá está el húmero, pueden ver cómo está, ¿no? No pierde el contacto, justamente, con el hueso del antebrazo. Y acá se puede ver la fractura, ¿no? Entonces, aquí ya va a tener una luxación asociada. Luxación del codo asociada. También se puede ver en la radiografía del lado izquierdo que tengo, ¿no? Donde se puede ver la luxación. Ya, eso sería en el tipo 4. Explicando más que nada la clasificación de Manson de la cabeza de radio, ¿sí? Después tenemos a la fractura de radio distal. Pero antes de pasar a la fractura de radio distal, es más que nada indicarles que para la fractura de cabeza de radio hay también los tratamientos conservador y quirúrgico, ¿sí? Los conservador, ¿cómo se llama? El tratamiento conservador, vamos a hacerle más que nada a un tipo de clasificación tipo 1 de Manson, ¿ya? O sea, fracturas, vamos a escribir acá, fracturas no desplazadas, ¿ya? O coconvinuta, o mínimamente desplazada, ¿no? O mínimamente desplazada. Mínimo. Aquí vamos a hacer, aquí vamos a darle un tratamiento conservador. Ya para justamente con una inmovilización, ¿no? De un yeso o una férula y justamente una fisioterapia también. Ya para el tipo 2, 3 y 4, aquí sí va a ser quirúrgico, ¿sí? Y vamos a volver a anotar para que todo se registre en el tipo 3. ¿Cuál era el tipo 3? ¿Sí era? ¿Te acuerdas? Están los puntitos. Sí, el tipo 3 era conminuta. Una fractura conminuta. Una fractura conminuta. Y el tipo 2, una fractura ya desplazada, ¿no? Una fractura ya desplazada. O conminuta con desplazamiento también de los fragmentos, también puede ser. Y el tipo 3, ya lo habíamos escrito, tiene una luxación de codo, ¿ya? Quirúrgico, quirúrgico, quirúrgico y solamente conservador el tipo 1, ¿ya? Eso también lo pueden tomar de pregunta. Después vamos a pasar a la fractura de radio distal, ¿sí? En la fractura de radio distal, para esto, debemos también repasar la anatomía del antebrazo y de la muñeca, ¿ya? Para hablar del radio cúbito, vamos a tener que determinar las articulaciones, diferentes articulaciones que vamos a tener en el antebrazo, ¿ya? Primero, la articulación, vamos a poner acá, radio, que sería radio cubital proximal. ¿Ya? Radio cubital proximal. Después, ¿no? A la parte, el contraparte, radio cubital distal, articulación. ¿Ya? Articulación, radio cubital distal, también la radio carpiana, radio carpo, radio carpiana, radio carpiana, ¿sí? Que es justamente esta articulación sinovial elipsoidea, para ser más técnicos, que se va a encontrar en el extremo distal del radio y los huesos del carpo, ¿no? ¿Cuáles son los huesos del carpo que van a tener contacto con el radio, se harán? Escafoides, semilunar, pirimidal, bueno, pirimidal, creo. Sí, 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 escafoides, semilunar y también parte del piramidal, ¿no? Es la principal articulación, así hablamos, de la articulación de la muñeca, ¿sí? ¿Qué nos falta? ¿Nos falta? La articulación interocea, ¿no? O radio cubital, la membrana interocea, interocea. ¿Ya? También tenemos la articulación húmero-radial, ¿no? Vamos a poner hasta el húmero, húmero, entonces acá, cuyo hice, ¿no? De otro color. La articulación, este, húmero-radial, y con otro color, su contraparte, la articulación, húmero-cúbita. Y estarían todas las articulaciones, justamente, del, del, del antebrazo. Y acá estaría, el cúbito. El cúbito tendría, contacto con algún hueso del, del carpo, se hará. Ah, me parece que, una parte piramidal. No, el, el cúbito, o ulna, no, no, no tiene contacto directo con los huesos del carpo de la muñeca. Ya, a diferencia del, del radio que sí se articula directamente con los huesos del carpo, ¿no? Con el escafóide semilunar. Y sí, más que nada, acá podemos ver, podemos apreciarlo. Acá está el escafóides, uy, le voy a poner, le voy a poner, le voy a poner, más chiquito. Acá está el escafóides, ¿no? Semilunar. Que van a tener contacto, más que nada, con el radio. Y acá está el cúbito, que no tiene, este, justamente, contacto con, más que nada, los huesos del carpo a nivel de la muñeca. ¿Sí? Después, también hay que mencionarles que también están los huesos del carpo, el trapecio, el grande, piramidal, ganchoso, trapezoide, pisiforme, ¿no? Después, vamos a tener, el, ¿cómo se llama? El concepto de las tres columnas, voy a acercar, el concepto de las tres columnas, ahora sí lo voy a poner, ¿se nota mejor? No. Y ahora sí. El concepto de las tres columnas de Rickley y Regasone. Rickley y Regasone. Rickley y Regasone. ¿Quién nos va a explicar este concepto? Más que nada, es un modelo que han propuesto tres columnas, ¿no? Para el radio digital, utilizando justamente para guiar el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Tenemos la columna radial, como pueden ver acá en la imagen, la columna radial, ¿no? Que va a incluir justamente la apófisis, perdón, sí, va a incluir el estiloides, ¿no? Estiloides radial, ¿ya? y el espacio o la cara de la articulación radio escafoidea, ¿ya? Después lo voy a hacer con otro color, la columna intermedia, ¿ya? Que va a incluir el radio, el radio digital, justamente con la superficie, ¿ya? de la articulación del radio con el escafoides y el semilunar, que es escafoides. Después, está la columna cubital, donde ya incluye la cabeza del cubito, ¿no? o de la ulna, ¿no? Y la articulación también, que aquí vamos a apreciar, la articulación radio cubital distal, ¿sí? Habiendo hablado de eso, vamos a justamente seguir hablando, mencionarles también adicional que este concepto de las tres columnas es más que nada para planificar, recuerden, la reducción y fijación interna, ya, de las fracturas inestables, ¿ya? Los que tres van a ayudar si una fractura se puede manejar de forma conservadora o va a requerir una intervención más que nada quirúrgica. Después, está diferentes clasificaciones para la fractura de radio distal, está la de Frickman, está la de Müller o de la asociación de Glao o la de la clasificación de Fernández, ¿ya? En este caso vamos a repasar la de Frickman y la clasificación de Fernández, ¿sí? En la clasificación de Frickman, vamos a ver que justamente se va a basar en la extensión de la fractura, ¿ya? Y de la afectación de la articulación radiocarpiana y radiocubital distal, ¿sí? Vamos a ver que en el tipo 1 una de rojo vamos a ver que en el tipo 1 va a ser una fractura extraarticular ¿ya? Solamente extraarticular ¿ya? del radio. ¿Por qué extraarticular? Porque no está el trazo de la fractura que es esta de acá, ¿no? Trazo simple, no está afectando, voy a poner de mora, las caras articulares del radio, ¿no? Que te guía esta es la cara articular radiocarpiana y esta es la cara articular radiocubital, ¿no? Voy a ponerlo mejor así, porque no sé cómo, radiocarpiana, ya está, ¿no? Ese sería el tipo 1 en Frickman. El tipo 2 ya sería también una fractura extraarticular más una fractura de cúbito. Radio, cúbito, acá está el trazo de la fractura extraarticular radial y la fractura de cúbito. La tipo 3 ¿ya? La tipo 3 vamos a ver que ya es una fractura de radio pero con compromiso de la cara de la articulación radiocarpiana. ¿Se acuerdan? Esta era la articulación radiocarpiana. Y vamos a ver el trazo, lo vamos a poner de azul como el anterior vez, trazo simple, trazo simple pero con compromiso, ¿no? Acá, compromiso de la cara articular radiocarpiana. ¿Sí? Entonces, vamos a poner todo para que quede todo bien registrado, una fractura ya de radio simple radio simple con compromiso radiocarpiana. de la articulación radiocarpiana. En la tipo 4 vamos a ver que es el mismo de la tipo 3 pero va a estar con su yapa. O sea, va a estar con una fractura cubita, ¿no? Una fractura de cúbito. ¿Sí? también es una fractura de radio simple con compromiso de la articulación radiocarpiana. ¿Sí? Después, en el tipo 5 vamos a ver acá de otro color en azul el tipo 5 ya va a ser una fractura de radio simple pero ya no va a tener una afectación de la articulación radiocarpiana sino de la articulación radiocupital. ¿Sí? Ese sería más que nada el tipo 5. ¿Sí? Vamos a notarlo la fractura de radio simple más compromiso articular de radio cubital. El 6 es sumado con su yapita de una fractura cubital. ¿Sí? El mismo, miren. Fractura de radio simple más compromiso cubital. de reproducción radiocupital. ¿Ya? Radiocupital. Y ya para el 7 es un mix casi de todo. Para el 7 vamos a ver que va a afectar tanto la articulación radiocarpiana como la articulación radiocupital. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá fractura de radio simple más compromiso de radio carpeana articulación radiocarpiana más compromiso de la articulación radiocupital. y el 8 es con su yapita del cubital, ¿no? Más, perdón. Más fractura cubital. No, eso sería más que nada en forma así resumida. Se podría decir que el 1 y el 4 del 1 hasta el ajá del 1 y el 4 no tienen fracturas del estilóides cubital del 5 y el 8 son con fracturas del estilóides cubital. Los tipos impares si se dan cuenta no involucran la superficie articular y los tipos pares se involucran ya la superficie más que nada articular. Después esta es la clasificación de Frickman, ¿ya? En la clasificación de Fernández vamos a ver ya que es otro tipo de clasificación y lo vamos a explicar. Tiene 5 tipos, ¿ya? El tipo 1 va a tener una fractura con desviación de la metáfisis ya en que la cortical está rota, ¿no? Está rota y la otra está hundida o con minuta ya o en función de la fuerza ejercida durante la caída, ¿ya? En forma resumida va a ser una fractura ¿sí? Por flexión. ¿Sí? Y el tipo 2 vamos a ver que el tipo 2 se puede hacer con una imagen no sé si se acuerdan dos fuertes opuestas esto es cizallamiento el mismo de producción de fractura por cizallamiento ¿no? Aquí ya sería una fractura por cizallamiento cizallamiento ¿ya? Cizallamiento perdón cizallamiento ¿ya? Eso sería más que nada la tipo 2 ¿ya? Pueden ser marginales dorsales palmares más que nada la estiloide radial ¿ya? Estiloide radial Después para el tipo 3 ya son fracturas por compresión de la cara articular ¿ya? Compresión ¿no? Mismo eje fuerzas al mismo punto ¿ya? De la cara articular con impactación del hueso sucondral y metafisiario ¿ya? Entonces acá es una fractura por compresión después tenemos el tipo 4 el tipo 4 van a ser más que nada fracturas por abulsión ¿ya? Fracturas por abulsión ¿qué era abulsión? Justamente cuando el fragmento óseo es este traccionado ¿no? por una fuerza y está asociado más que nada a luxaciones ¿ya? Y el tipo 5 ya va a ser como pueden ver acá un fragmento óseo 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 entonces ¿cómo llamaríamos a esto? Una fractura o minuto o multifragmentaria ¿no? El tipo 5 esa sería más que nada la clasificación de Fernández ¿ya? ¿sí? Después también hay que explicar los criterios de inestabilidad de Fontaine ¿sí? Los criterios de inestabilidad de Fontaine ¿sí? Para estos criterios se van a se identifican más que nada las características de las fracturas del rayo distal que van a predisponer a la inestabilidad ¿sí? Estos criterios van a ser más que nada útiles a la hora de la planificación del manejo ¿sí? Del manejo de estas fracturas ¿ya? Manejo de las fracturas de radio de vista los principales criterios ¿ya? son conminución dorsal o volar ¿ya? desplazamiento de un fragmentario mayor del 5 milímetros una angulación mayor del 10 o un acortamiento o impactación mayor del 5 también o una conminución articular ¿sí? después hay diferentes ¿no? como también puede ser una fractura asociada de las escafoides ¿no? o un desplazamiento de la fractura durante el tratamiento conservador ¿no? o una fractura de la cabeza o del cuello cubital ¿no? pero más que nada hay que quedarnos con estos cuatro ¿sí? y también la distasis de la articulación del radio cubital distante ¿sí? para esto hay que tener bien en cuenta también la inclinación radial ¿no? que va a tener que hacer de 22 la normal la distancia ¿no? entre el rayo y el cúbito ¿no? que va a ser más que nada entre unos de 11 a 12 milímetros y también la angulación volar que va a tener el radio ¿no? que va a ser de 11 si van a sumar justamente si van a identificar entre los parámetros de inestabilidad estos nos indicarían que una fractura es inestable por lo tanto que esta fractura sería una indicación quirúrgica ¿sí chicos? después ahora sí vamos a hablar sobre los diferentes tipos de mecanismo ¿ya? de de la de la fractura de radio distante ¿sí? para esto tenemos justamente a la fractura de coyes que acá he resumido en un cuadro rápido ¿ya? un cuadro rápido sobre la fractura de coyes sobre la definición es una lesión extraarticular ya habíamos explicado que es una lesión extraarticular ¿no? bueno acá tenemos metafisiaria del radio radio en la metáfisis del radio pero no va a involucrar no va a involucrar a la cara articular radio carpeana y tampoco la radio cubital ¿sí? por eso se llama una lesión extraarticular metafisiaria del radio ¿ya? el otro nombre que también lo ponen en los exámenes es poteau ¿sí? poteau también puede venir una fractura de poteau entonces ya debemos saber que es una fractura de coyes también es un dato muy importante es la fractura más frecuente del miembro superior después también el mecanismo aquí es muy importante porque esto es opción de pregunta ¿no? tema de pregunta el mecanismo va a ser sobre una caída sobre la palma de la mano en extensión ¿no? la mano va a estar en extensión porque cuando uno se quiere o no está cayendo ¿qué es lo primero que pone? la tara no lo primero que pone son las manos ¿no? y va a ser una dorsiflexión en términos más técnicos que vienen en los exámenes una dorsiflexión no dorsiflexión ¿por qué dorsiflexión? dorso flexión doblamos doblamos el dorso y las manos estarían en extensión ¿ya? una dorsiflexión es muy importante esa es respuesta de diferentes exámenes simplemente le vayan a preguntar dorsiflexión ¿sí? mano en extensión ¿ya? el paciente viene porque ha tenido una caída con la mano en extensión en la clínica vamos a ver que es los 3D ¿qué quiere decir esto? dolor disfunción deformidad las 3D más que nada de una fractura o los otros signos que también mencionaste al principio hematoma tumefacción ¿no? y ahí vamos a ver unos signos característicos el signo de desplazamiento dorsal ¿qué quiere decir esto? ¿no? este es el dorso ventral voy a hacerlo de otro color dorso ventral vamos a ver que es la fractura ¿no? el trazo de la fractura entonces la pieza fragmentada la pieza distal fragmentada del radio va a tener un movimiento dorsal por eso se llama desplazamiento dorsal ¿no? ¿y qué va a originar esto? que el hueso se vea de esta forma que suba y se lleva también los huesos del carpe ¿no? de esa forma entonces va a tener un signo característico que le llaman el signo del tenedor ¿no? como se puede apreciar el signo del tenedor pero también tiene otro otro signo que es el signo del desplazamiento radial o le llaman el signo de la bayoneta ¿por qué? porque este trozo este trozocito este fragmento óseo tiene la fractura ¿no? acá va a poner una línea central del radio no solamente va a tener tendencia esta fractura en este mecanismo de dorsi flexión de irse dorsalmente o sea hacia posterior ¿no? dorsal no solamente tiene esa tendencia sino a irse radialmente ¿ya? a irse radialmente desplazamiento radial ¿y por qué le dicen de la bayoneta? la bayoneta es esta este accesorio que se utilizaba en los rifles ¿no? en las antiguas guerras y pueden ver cómo va el trayecto y después ¡uh! se va ¿no? hacia un lado hacia el otro lado y justo lo he puesto de esta forma para que lo puedan correlacionar ¿no? a signo de la bayoneta con el desplazamiento radial que tiene este fragmento óseo fractura de la ¿cómo se llama? de la metáfisis del radio ¿no? metáfisis distal del radio entonces tendríamos el signo del tenedor y el signo de la bayoneta ambos son característicos de una fractura de coche ¿ya? en el tratamiento la mayoría en la mayoría es un manejo ortopédico ¿sí? donde se va a hacer justamente hacer una reducción ¿qué era reducción que habíamos hablado en la primera clase? restaurar la anatomía ¿no? entonces si el fragmento se va dorsalmente en la reducción restaurándolo ¿cómo sería? una reducción ventral ¿no? y entonces en el otro lado también si tenemos un desplazamiento radial entonces ¿qué tendríamos que hacer? una reducción cubital ¿no? todo lo contrario ¿no? eso con el tema de la reducción ventral y cubital ¿sí? después se movilizan se movilizan la fractura con un yeso de seis semanas pero aquí vamos a poner las primeras tres semanas y después las otras tres semanas restantes aquí vamos a poner un yeso brachio palmar brachio brazo palmar mano ¿ya? brachio palmar y las otras tres semanas restantes vamos a poner un yeso antebrachio palmar antebrachio palmar antebrachio antebrazo palmar ¿sí? y ahí justamente completaríamos las seis semanas de un manejo ortopédico ¿no? de una fractura de cohes ¿no? también no hay que olvidar que hay que hacer los controles cada dos semanas lo voy a poner acá push más controles ¿no? cada dos semanas ¿sí? después recordar que si la fractura de cohes por ejemplo está desplazada o inestable ahí sí va a requerir una reducción abierta ¿no? una fijación interna ¿no? reducción abierta más fijación interna un rafino un método de rafino pero en su mayoría son justamente en el manejo ortopédico ¿ya? en su mayoría le voy a poner de morado que nos estamos olvidando acá un poco acá al costado una complicación la expresión principal más frecuente de una fractura de cohes es la lesión del nervio mediano ¿sí? del nervio mediano eso sería más que nada los datos los datos importantes relevantes a la hora que le pueden los doctores justamente formular las preguntas ¿sí? más que nada el el tecnicismo de la palabra dorsiflexión no se olviden en fractura de cohes después tenemos la fractura de smith ¿ya? la fractura de smith le llaman también un cohes invertido ¿por qué? porque ahora sí la mano ya no va a estar en flexión perdón la mano ya no va a estar en extensión como lo teníamos en cohes ¿no? nos caemos ponemos la mano no ahora va a estar en flexión ¿sí? mano en flexión por eso dicen cohes invertido ¿sí? caída sobre el dorso sobre el dorso de la mano y sigue siendo una lesión extracicular ya explicamos por qué y de la metáfisis del radio ¿no? cohes invertido el mecanismo mano en flexión y en la clínica también la 3D de una fractura ¿no? dolor difunción deformidad y otros signos también asociados que se puede hacer hematoma tomofacción ¿no? y aquí vamos a ver una desviación ventral ya no va a ser dorsal por eso dicen cohes invertido ¿no? donde el fragmento voy a poner más grande el fragmento distal fracturado porque esto es ventral y esto es dorsal tiene un desplazamiento ventral ¿no? por el mismo mecanismo de la mano en flexión ¿no? entonces ¿qué nos va a generar esto? nos va a generar que la mano tenga el desplazamiento ¿no? el desplazamiento ventral perdón el desplazamiento ventral aquí ¿no? y tendría esta forma ¿vieron? ¿no? entonces tendría el signo de la pala del jardinero porque este es el fragmento óseo que se va hacia la ventral ¿ya? signo de la pala del jardinero ¿en qué tipo de fractura? en la fractura de Smith ¿ya? Smith mayormente no son fracturas ya complejas así que el tratamiento en la mayoría es quirúrgico ¿sí? en la mayoría es quirúrgico otro nombre también que le pueden dar tal vez en sus exámenes le voy a poner acá otro color también le dicen fractura de eh Gorrant 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 de Smith ¿sí? es otro nombre que también le dan ¿ya? y acuérdense el signo el signo de la pala del jardinero donde tiene una desviación ventral ¿sí? después tenemos la fractura de Rian Barton ¿ya? la fractura de Rian Barton así aquí ya cambia una cosa y le he puesto más que nada en negrita es intraarticular ¿por qué intraarticular? ya habíamos explicado muy importante esa parte ¿no? intraarticular porque justamente va a comprometer la cara articular del radio ¿ya? radio este carpiana ¿no? acá la reticular radiocarpiana afecta compromete entonces es una fractura intraarticular sigue siendo de la metáfasis del radio ¿ya? sería la fractura de Rian Bart ¿ya? afecta la cara articular radiocarpiana ¿sí? hay dos tipos cuando se tiene el Barton volar ¿no? un desplazamiento ventral o volar que también se puede llamar Barton invertido o el otro tipo el Barton dorsal cuando tiene un desplazamiento su mismo nombre dice dorsal o tiene su otro nombre que se llama Barton verdadero ¿no? Barton verdadero como podemos ver aquí ¿no? lado ventral lado dorsal ventral dorsal ¿qué sería un Barton invertido o verdadero? si ahora si ahora ¿qué hará? ¿esto sería un el de aquí la imagen de aquí de mi lado izquierdo ¿sería un tipo de lesión de Barton invertido o verdadero? sería invertido no, no verdadero invertido porque mira acá está el lado ventral acá está el lado dorsal no, acá está perdón disculpa acá está el lado dorsal acá está el lado ventral entonces como el fragmento óseo se desplaza dorsalmente si es un Barton verdadero ¿sí? el otro un desplazamiento ventral un Barton invertido ¿no? acá está los distintos fracturas de Coyes de Smith Gorant el Barton el Barton ¿no? con desplazamiento dorsal con desplazamiento ventral ¿no? acuérdense dorsal es verdadero Barton verdadero y ventral Barton invertido ¿no? y después ya para terminar tenemos justamente eh otras fracturas o sea fracturas metafisiales de radio son muchísimas ¿ya? pero que estamos mencionando las más importantes la que más preguntan en los exámenes son las fracturas de Coyes ¿ya? es por eso que es muy importante esta parte y me di el tiempo justamente de ponerlo en cuadro ya todo más resumido para a la hora de complementarlo ¿no? poder estudiarlo que sea más dinámico después vamos a mencionar dos dos tipos de fracturas metafisiales más de radio digital la fractura de Hughes Hutchinson ¿no? o Chauffeur que también le conocen ya tiene otro nombre como fractura de chofer ¿qué chofer? porque generalmente cuando los choferes de buses o del carro están agarrando el timón y viene el golpe generalmente siempre se agarran del timón para evitar que justamente choque el timón con el abdomen y el pecho y en ese mecanismo de agarrar el timón de esa forma genera que se afecte realmente la apófisis estiloides del radio ¿sí? y obviamente es una fractura intraarticular y intraarticular porque compromete la articulación para articular radiocarpeana o radiocarpeana ¿sí? acá podemos ver la radiografía justamente el trazo que se dice la apófisis estiloides que compromete ¿no? la cara articular del radio después tenemos la fractura de Dice Punch que también es una fractura intraarticular ¿ya? pero esta va a tener una característica que va a tener una compresión axial del hueso del carpo del semilunar este de acá este de acá es el escafoides este es el semilunar rayo cúbito ¿no? entonces va a estar asociado a una inestabilidad del carpo y como dijimos una compresión axial es decir va a venir la fuerza el mecanismo de este lado y va a hacer que se fragmente esa parte intraarticular del radio ¿no? como se puede ver acá el trazo y acá se puede ver el semilunar como lo está comprimiendo ¿ya? se presenta más que nada también la lesión de la articulación radiocubital distal ¿sí? ahí sería más que nada algunas fracturas metafisiales del radio distal hay varias hay muchas más pero siempre la que preguntan en los exámenes como lo que viene es de Coyes y la de Smith y no hay para mencionar es de de Ria Barton la fractura de Houshingson y la de Dash Punch ¿sí? esas serían algunas referencias que tenemos y pasaríamos a la realización del post-test ¿sí? ¿sí? ¿entonces la mano? ah gracias Sierra no hay aplausos muchas gracias perfecto si no hubiera entonces ninguna pregunta voy a pasar el link del post-test y les voy a brindar unos minutos para que lo desarrollen le voy a pasar por el Teams ya está me avisas si puedes completar el post-test Sierra si si se puede ver ahora lo hago ya entonces brindamos unos minutos y regresamos para la resolución del post-test gracias 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 ya está voy a compartir voy a dejar compartir la pantalla y voy a compartir de nuevo para la resolución del post-test me indicas si es que se puede ver si si se puede ver ya genial entonces vamos a ver las preguntas rápidamente cuál es el mecanismo de producción de la fractura de coyes eso ya lo habíamos mencionado aquí es donde se equivocan la mayoría de los alumnos se pregunta pre-internado internado no hasta recientado médico también mano en dorsi extensión no es mano en dorsi flexión no dorso reflexión el dorso no lo que sí son las manos en extensión pero el tecnicismo es dorsi flexión ya codo en flexión no tiene nada que ver estamos en una fractura de coyes que es una fractura de metraficiaria de rayo y sal o en extensión tampoco estamos en la próxima estamos en rayo y sal que se presenta en la fractura de coyes signo del jardinero no en esa parte no se presenta el signo del jardinero el signo de la bailarina tampoco signo de la bayoneta sí y esto indicaría más que nada el desplazamiento ¿qué desplazamiento? Ciara ¿te acordás? creo ¿cómo? ¿puedes repetirme? radial radial exacto el desplazamiento radial del fragmento óseo fragmentado el fragmento distal en una fractura de metraficiaria de coyes signo de la bayoneta ¿cuál es el otro signo también que veíamos? en la fractura de coyes de dorso detenedor dorso detenedor perfecto entonces seguimos con la siguiente pregunta signo de génica acá no tiene nada que ver no estamos hablando de una lesión de una fractura perdón de húmero proximal así que signo de génica acá no tendría ninguna asociación después ¿cuál es de los siguientes signos se asocia a un hematoma que aparece a las 48 horas en la región del brazo y la axila después de la fractura del húmero? ¿no? signo de battle no tiene nada que ver acá el signo de génica sigue lo correcto signo de woovers tampoco signo de teclepiano no estamos hablando de una reducción de cromio clavicular en el signo de génica acuérdense que justamente tiene asociación acá dice fractura de cabeza de húmero cabeza de húmero cabeza proximal ¿no? fractura proximal de humeral ¿no? vamos a tener asociación del signo de génica que era más que nada este hematoma este quimosis que se iba a ver en toda esta región interna del brazo ¿no? en la región externa también del del pectoral ¿sí? después tenemos la fractura de coyes dice no desplazada tiene como tratamiento dice reducción cerrada y eso sí porque me está diciendo que es una fractura no desplazada clavo endomedular no esto es ya que nada es un tratamiento quirúrgico cerclaje tampoco no tiene nada que ver reducción abierta reducción abierta ya tendríamos que ir abrir ¿no? las capas el foco de fractura del foco de fractura tendremos que verlo tendremos que abrirlo y eso ya sería un procedimiento quirúrgico pero no me habla que la fractura de coyes esté desplazada más bien me dice no desplazada entonces es una reducción cerrada con su inmovilización de yeso ¿no? reducción más inmovilización después la última pregunta dice ¿qué tipo de fractura del húmero distal se asocia con mayor frecuencia al atrapamiento del nervio radial? eso también lo habíamos mencionado ¿no? una fractura supracondilia no una fractura de monterian tampoco fractura de smith no estamos hablando de rayo distal metafisiario y lo único que estaría compatible sería la fractura de Holsten-Welles ¿no? que es una fractura más que nada húmero distal donde sí va a comprometer ¿no? el nervio radial ¿no? cuando justamente sale del surco radial posterior en el lado posterior del húmero que se encuentra ¿no? al momento de salir ahí se va a dar el trazo de fractura ¿no? de esta fractura José-Welles en el tercio distal humeral y ahí es donde se va a dañar justamente este nervio ¿no? entonces esas serían las preguntas del post-test no sé si hubiera alguna pregunta adicional al tema sino para terminar la sesión todo claro gracias perfecto entonces vamos a terminar la sesión muchas gracias Ciara gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.